El mirador de la música, Band Music, la Asociación de Educación Musical, Arte y Psicoterapia, firmó el pasado viernes un convenio de colaboración con el Centro Comercial Málaga. Para nosotros significa algo muy importante, hemos firmado muchos convenios con muchísimas asociaciones, pero este es muy especial, muy especial porque independiente que se pueda hacer negocios, estamos contribuyendo a una obra social muy importante, que son los niños y son personas que tienen problemas y que aquí le están haciendo una labor increíble. Conformado a través de la Asociación de Músicos y Creativos de Torremolinos, que llevamos en activo en Torremolinos desde 1993, y bueno, pues el objetivo y las metas que hacemos es impulsar lo que es la educación musical, el arte y la musicoterapia, o sea, utilizar la música como terapia para niños, menores y adultos con necesidad educativa especiales o diversidad funcional, quiere decir, cualquier tipo de discapacidades y personas que no tienen discapacidad, yo más que discapacidad le llamo a gusto, le llamo otras capacidades, ¿no? Porque los chicos como mi Miguelito tienen otras capacidades distintas, ellos tienen desarrollado mucho la capacidad del amor, la capacidad del antimaterialismo. Nosotros en Pan Music lo que intentamos es impulsar estos valores a través de la música y las artes. El Mirador Pan Music incluye actividades educativas como estimulación musical, musicoterapia, canto y coaching musical, teatro musical, música en familia o campamentos, entre otras muchas actividades. Una asociación que nació hace siete años y que se encuentra ubicada en el Castillo San Luis, en Plaza de Cantabria, en Torremolinas.